Cuando te dicen que hay visorías y das la vida por el equipo Estoy seguro que en el fútbol no hay mejor defensa que este Cuando te llamas Leonel pero te crees Messi ¡Mini Karma! Quiso dar una tremenda patada y vean como terminó Tu compa el presumido en el estadio El típico niño millenial que aplica a los tutoriales de YouTube Aquí se aplica la frase o pasas tú o pasa el balón Cuando sales al barrio a ver un partido de fútbol y te sucede esto ¿Será este el mejor gol de la historia en los barrios? ¿Y tú crees poder ganarle a Rashford en velocidad? ¡Chécate esto! Cuando tu entrenador te humilla para poner el ejemplo ¡Ey profe! ¿No fue falta? ¿Solo le di al balón? Seguro este niño defensa no volvió a ser el mismo después de esta humillación ¡Vamos Emi! ¡Te llegan Emi! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando juegas contra el novio de tu ex y te toca encararlo Cuando tu especialidad es hacer caños ¿Quién dice que los gorditos solo son buenos en la portería? ¿Recuerdas la fecha, chicos? Tu compa el leñador Cuando te encuentras al papá de tu ex de árbitro y entras a la cancha Y con amarilla también, ¿verdad? Porque, bueno, realmente... ¿Doble amarilla? Ah, increíble, increíble ¿Doble amarilla? Increíble ¿Y expulsado? Bueno ¡Gracias!